de esta semana. ¿Qué nos enoja? La actitud fría y egoísta de algunas personas en China. Vean nada más, luego de que una mujer fuera atropellada, no una, sino dos veces, nadie hizo absolutamente nada para auxiliarla. La mujer lamentablemente perdió la vida más tarde a causa de estas heridas. Ahí todo el mundo, nadie hizo nada, nadie llamó a los cuerpos de seguridad, absolutamente nada. Imagen Noticias con Yuridia Sierra, lunes a viernes 2pm. Participa en Imagen Televisión.